Hola Cecilia y Juan Pablo, ¿cómo están? Agustín, te consultamos, ¿cómo han sido estos días de reclamos para que las clases siguieran? Sí, creo que primero lo que estamos viendo es un reclamo pacífico, un reclamo que se hace sin grandes alteraciones. Hubo algunos conflictos el sábado, pero pocos en relación a la magnitud de lo que estamos hablando. Y se ve, yo diría, no solo un reclamo, sino un apoyo multitudinario a la educación. Digo, por primera vez en mucho tiempo estamos todos priorizando la educación. Y creo que ese es el mensaje más fuerte que tenemos estos días, al que tenemos que prestar la atención. Y que eso nos tiene que permitir construir algunos pasos para que las clases se puedan dar con la mayor normalidad, con la mayor presencialidad posible. Para mí el punto de partida es este, es que estamos todos muy preocupados por la educación, con una mirada mucho más multitudinaria que otras veces. Y sobre eso hay que construir, hay que hacer esfuerzos para que las clases puedan volver, hay que hacer un esfuerzo especial en lo que es fuera de la escuela, para que podamos mantener la presencialidad. Y nada, miro estos movimientos de estos días con cierto optimismo, porque además de fondo la educación de nuestro país necesita que padres, familias, docentes trabajemos juntos. Y hoy hay algunas semillas incipientes que creo que van a permitirnos eso de una manera mucho mejor que antes. Agustín, ¿cómo vieron la educación durante el año 2021? ¿Un retroceso grande en la educación justamente de los chicos? Para los chicos seguro que la pandemia afectó muchísimo, afecta en el conocimiento, afecta en cuestiones socioemocionales y de desarrollo. Es decir, lo que ya sabemos, había una desigualdad educativa muy grande y esa desigualdad se acrecentó con el tiempo de pandemia. Sin embargo, hay algunos aspectos de la pandemia que para mí son para resaltar que sin festejarlos, digo, hemos también dado pasos hacia adelante. Nosotros como fundación trabajamos para valorizar o revalorizar el trabajo de los maestros. Y creo que como sociedad lo hicimos el año pasado, le prestamos más atención, acompañamos mejor a los docentes. Y eso es positivo. Por otro lado, las escuelas tuvieron y tienen hoy más autonomía. Hoy muchos de los protocolos, cada escuela los puede implementar a su manera. Y son las escuelas las que toman las últimas decisiones. Y eso es muy positivo porque la escuela conoce su contexto mejor que nadie y se puede dar pasos mucho más certeros cuando la comunidad educativa toma una decisión y no cuando simplemente acata algo que viene del ministerio. Creo que hay un trabajo en conjunto entre escuelas y ministerios mucho mejor de lo que estábamos acostumbrados antes. Y eso también es para resaltar. Tenemos que dar una respuesta que nos permita achicar la brecha, que nos permita reducir el impacto negativo de lo que fue la pandemia de 2020. Pero también tenemos donde apoyarnos para dar esos pasos para adelante. Agustín, muchas veces hablamos cuando mencionamos los problemas por los que atravesaron los más chiquitos, pensamos en familias que probablemente tienen material electrónico, tienen buena conexión. Solamente es cuestión de organizarse y de atravesar ese momento que tal vez ahora ya cuesta por el cansancio que trae. Pero ¿qué pasa con, recién hablabas de la brecha, con los chicos que están en una situación de mayor vulnerabilidad? No, y es justamente esto de que se aumenta la brecha, el impacto es mayor, hay más desconexión y hay muchos chicos que no van a volver a la escuela. Y esa es la primera preocupación por la que tenemos que trabajar. Primero salir a buscar a los que no volvieron y después ¿qué le ofrecemos a esos chicos para poder recuperar gran parte de su año? Recuperarse, digo, queremos que los chicos estén bien y que sigan atendiendo. Y para eso no se da un día para el otro, hay que hacer un trabajo de acompañamiento, un trabajo de acelerar el aprendizaje en esos chicos. Pero primero, como te decía, irlos a buscar y volver a mostrarles que la escuela y que la educación es el camino. Agustín, justamente hablabas que en la escuela no hay ningún problema de contagio, los protocolos se cumplen. Pero lo dijo el presidente y también se sabe, el contagio se da en todo lo de alrededor, en lo que sucede, por ejemplo, en el traslado. O lo que sucede en chicos, por ejemplo, de secundaria que luego del colegio se juntan a comer. ¿Cuál es la solución a esto? No, no tengo la respuesta, Juan Pablo, científica, no soy un especialista y escucho a los especialistas en todo esto. Creo que detrás de las organizaciones y las medidas que se van tomando, hay comités de expertos en educación, de expertos en la pandemia del tema científico, médico y demás. Ahora, mi opinión al respecto, creo que lo que decía antes, tenemos que hacer un esfuerzo de privarnos de un montón de cosas a las que estamos acostumbrados para cuidar a la escuela. Tenemos que reducir los traslados, los movimientos al máximo, reducir las actividades como nos están pidiendo, reducir las actividades nocturnas, fuera del trabajo, para privilegiar la escuela. Creo que ahí hay una medida que es muy personal, porque el gobierno nos transmite una medida que después cada uno la va acatando, pero si de verdad queremos privilegiar la escuela como estamos manifestando con las idas a la escuela, con los reclamos y más, creo que además tenemos que ser coherentes y cuidarnos lo máximo posible para no poner en riesgo la presencialidad y la vida en la escuela. Y ahí es donde, de vuelta, vamos a confirmar este compromiso con la educación que vemos público, que vemos en redes, lo vamos a confirmar de una manera coherente con nuestra actitud. Agustín, ustedes tuvieron un rol activo en el reclamo, en el pedido por la apertura de las escuelas. Te quiero preguntar a nivel general, ¿qué significa para un país como el nuestro, como Argentina, lo que decías recién, que haya chicos que no van a volver a la escuela? Es una tragedia, digo, en un país con los niveles de pobreza como el nuestro, la salida, la solución es la educación. Vemos los grandes países que han dado saltos en su nivel de desarrollo, fue por una apuesta consciente y general en la educación, donde apuestan los gobiernos, pero también apuestan las familias, apuestan los padres, y de verdad creo que acá requerimos un movimiento a nivel sociedad, que creo, y por eso les decía al principio, que este reclamo de padres en estos días es positivo, porque nos permite dar un paso más o confirmar, y de alguna manera comprometernos a que el salto con la educación, este priorizar la educación, lo vamos a dar todos juntos. Eso creo que es algo positivo como punto de partida, y después nuestro trabajo como fundación principalmente es acompañar a los docentes. Nosotros trabajamos en formación, en capacitación docente, y hemos visto en un año de pandemia, un año de muchas exigencias, miles de maestros comprometidos queriendo formarse, queriendo mejorar lo que estaban haciendo. Lo vemos en estos días, nuestra tarea en estos días es acompañarlos, seguir ofreciendo capacitaciones y formación de calidad que les permitan responder a la complejidad de estos días. Y en esa línea seguimos trabajando, creo que si cada uno desde su lugar empujan a esto de que prioricemos la educación, le demos el lugar que se merece y hagamos una apuesta como sociedad, vamos a poder seguir mejorando. Priorizar la educación, con eso nos quedamos y con todas tus reflexiones. Muchísimas gracias Agustín por esta charla, muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes y me alegra que hablemos de educación mirando para adelante.